¿Qué tal amigos del canal Wendeloo Tips? Esta vez les voy a enseñar a hacer una blusa estampada con cloro. Para ello van a necesitar cartón o bolsa. Un esténcil patrón o calcomanía, la que a ustedes más les agrade. Cloro, bastante cloro. Cloro, rociador, puede ser de un perfume vacío o el que utilizan para planchar la ropa o para el cabello. Y una blusa negra o cualquier otra prenda que les agrade, pero que sea negra. Lo primero que voy a hacer va a ser colocar el cartón en la parte de abajo del frente de la blusa. Esto me va a servir para bloquear el paso del cloro hacia la parte de atrás de la blusa. Van a cerciorarse que esté completamente plano, que no queden arrugas. Y después van a colocar el esténcil sobre la parte de enfrente de la blusa. Puede ser como a ustedes les agrade colocarlo. A mi me agrada más colocarlo viendo hacia el lado derecho de mi brazo. Así como lo tengo. Tiene que estar perfectamente plano y colocado para que no quede chueco en ninguna de las partes. Después voy a ver en qué parte del pez voy a colocar el cloro. Lo primero que voy a hacer va a ser llenar de cloro el rociador. No importa si lo lleno completamente, ya que al final voy a regresar el cloro a la botella. Ya que tengo mi rociador lleno con cloro, voy a empezar a ver dónde colocaré el cloro. A mi me gustaría más en la parte de adentro y un poco en la parte de afuera. Pero cerciórense que la parte de adentro le coloquen más que la parte de afuera. Es como ustedes quieran. Comiencen a colocar poco a poco el cloro sin pasarse de las líneas. Y cerciorándose de que no llegue el cloro abajo de la línea amarilla. O sea del esténcil. Para que así quede muy bien la forma del pez. O de la figura que ustedes estén utilizando. A mi me quedó un poco negro en la parte del ojo o de la boca. Ya que no estaba completamente seca la blusa. Así es que les recomiendo que la dejen secar. Y que no haya humedad en ella. Porque si no, no les va a quedar bien. Después le voy a echar aire. O la voy a dejar secar a la interperie. Todo esto háganlo en la interperie.